LUCIANO PURDIO ¡No le firmé! ¡No le firmé, por Dios! ¡Luciano, por Dios, escúchame! Escúchame, Lucianito, escucha esta, por Dios. Escucha esta, eh. Te quiere el Club Atlético River Plate. Eh, eh, a vos. Julián, ¿cómo te va? Cómo me va, como el culo me va. ¿Problemas con tu papá? No, vos vas a tener problemas si te seguís metiendo donde no te tenés que meter, ¿sabés? ¿Qué te pasa, hermano? Pero, hermano, las pelotas. ¿Se puede saber qué mierda te pasa con mi mujer a vos? Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así. Que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así. Que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No me calmo nada, ¿qué? A ver, ¿cuál es tu problema? Vos sos mi problema. Yo soy tu problema. A ver, a ver si podés ser un poquito más explícito. Ah, explícito. Mirá, no me gusta un carajo que anda rondando a mi mujer. ¿Es explícito eso? Sí, explícito es, pero tenés un error de apreciación. Vos la seguís apreciando a ella y yo te bajo todos los dientes, ¿está claro? Sí, pero no hace falta que seas tan guapo. Claro, porque tu mujer y yo, escuchame lo que te voy a decir, somos compañeros nada más. Ella vino a consultarme a mí porque estaba preocupada por tu papá. Y lo que hice yo fue asesorarla, soy el asesor psicopedagógico de la escuela, le invité a tomar un café, dos cafés y nada más, le regalé un librito. Y no vi el librito, no conozco el librito. ¿Lo leíste? No, no pude leerlo, lo está leyendo ella. Cuando lo deje, lo voy a ojear, lo voy a hacer. Porque a mí me interesa mucho tu opinión. Y si me permitís que te diga, creo que a tu papá también le va a interesar tu opinión. Y creo que tenés que asesorarlo en que tome unas sesiones. No, no me gusta. Esa cosa no me gusta. Chapao de la antigua, ¿qué? ¿Lo querés decir? Decilo. ¿Qué? No, eso lo estás pensando vos. Habría que ver por qué. Pero no es conmigo. Lo que tenés que ver es que no soy yo el que lo va a atender. No es necesario que yo sea. Lo tengo que consultar con mis hermanos. Yo no puedo... Vamos a ver. Bueno. Bueno. Téngalo en cuenta porque es importante para tu papá. Sí. ¿Está bien, Julián? Más o menos. Bueno, yo me tengo que ir ahora. ¿Te puedo meter? No, no, yo no te retengo nada. Bueno. Disculpa el malentendido. No, está bien. El rollo este. No, no, está bien. Todo bien. Bueno. Tranquilo, ¿eh? Si no, está bien. Ya. Yo vine para bajar el audiencia, ¿eh? Y... Termino pidiendo disculpas. Pero, ¿qué voló? Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Pará. Pero, ¿podés parar un poco? Me volvés loco. No, pero pará. Qué fuerza que tenés. Pará. ¿No ves que puede entrar Manuel y se pudre todo? Siempre a Manuel se la dibujamos como quedamos. No pasa nada. Vení para acá. Ay, pero, ¿podés parar un poco? Pará. Pero... Che, ¿qué pasa? Bueno, con el banco que hiciste. A ver, contame. Ya está. Ya la saqué. Eso sí, está puesta mi nombre. Mi nombre verdadero. Bueno, y de ahí hay que sacar para pagar el templo, para pagarle a las chicas, para el periódico. ¿Periódico? ¿Un periódico para qué? ¿Un periódico, odio? El periódico Manuelista. Pero la... Qué poca psicología religiosa tenés vos, ¿eh? Mientras más comprometido esté Manuel, más difícil le va a hacer salir. Pobrecito. Se le va a caer la cara de vergüenza. Es más fácil seguir mintiendo que decir la verdad. Le pasa todo a nuestros pastorcitos. No, pará. ¿Y lo mío? ¿Y lo mío? Siempre lo tuyo, lo tuyo. La guita la tenés acá, ¿eh? Me dejaste afuera, oíme. Me hablás del periódico, me hablás de la chica. ¿Quién te dijo que te dejé afuera? Acá está. Ya te la doy a la plata. Apurado. A ver. Tomá. Contalo. No, no hace falta, no hace falta. No quiero tener problemas después, ¿eh? No los vas a tener. Te conozco. Vamos. ¿Qué? ¿Acaso qué? ¿Qué? ¡Shh! Vamos, vamos, Luciano, firma. Sin miedo, firma. Sin miedo, firma. Si mi hijo supiera la casa de delincuentes que son... Usted estaría aterrado, señor. Que sin miedo, pavora tendría que tenerlo a usted. Señor Marchese, por favor. Nosotros cuidamos nuestros jugadores, no como otros. Yo tengo muy buenos contactos y son muy serio con el club. Te digo River Plate, señor. ¿Ah, sí? Y nosotros podemos llevarlo a boca, juniors. Luciano, te pido encarecidamente, no firmes, Luciano. No firmes, por favor, te lo pido. Te van a cagar la carrera, Luciano. Luciano, escoltami. Tú eres un adulto, ¿o no? Imagino que habrá la capacidad de decidir cosa fai, te stesso, ¿o no? Luciano, no firmes. Luciano, no firmes. Te hace el caso un Gil, un Gil que te adora, que te quiere, Luciano. Por Dios, su mismo, Luciano. Firmá, Luciano, firmá. Luciano, no firmes. No firmes, no firmes, no firmes, no firmes. Luciano, usted ha cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. Usted no va a ser feliz. Dios! Decime que esto es una pesadilla. Dios! Mi hijo me traicionó. Dios! Ah, ah, ah. Felicitaciones, eres campeón. No. ¿Cómo vamos a ocultarle a Ramiro algo de su enfermedad? Pero de eso estaban hablando. Pero no, Jimena, vos siempre estás haciendo un mundo de algo tan pequeñito. Contale, Adolfo, vamos. Evitamos que Ramiro vea la tomografía porque hay algunos datos que pueden interpretarse de otra manera. Es por eso, no queremos que se preocupe. Ramiro ya está preocupado. No. No se siente bien, por eso pregunta, sí. No, no, yo lo veo muy bien, no estás preocupado. Ay, Isabel, no me tomes por estúpida. Pero vos estás queriendo siempre crear un problema donde no lo hay, Jimena. Jimena, te aseguro que está todo perfecto. Mira, para que nos quedemos todos más tranquilos, mañana voy a pedir que le hagan otro chequeo. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, ya estoy, ya estoy, ¿eh? ¿Estás preocupada por algo? No. Bueno, chicos, ya que Ramiro está bien, ¿por qué no salimos a comer afuera todos juntos, ¿no? Bueno, a mí me parece una idea bárbara. A mí también. Bueno. Bueno, no sé por qué tenés que estar enterado de todo vos. Porque tengo el mismo derecho que todos ustedes a saber qué es lo que le está pasando a mi viejo. Mirá, Diego, nosotros hace años que nos manejamos de la misma forma, ¿eh? Y yo consulto con mis hermanos y bueno, decidimos lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora vas a tener que consultar conmigo también, Marena, porque yo tengo derecho a saber qué es lo que está pasando con Ángel igual que vos, igual que tus hermanos. Me interesa lo que le pasa, ¿me entendés? Ah, ¿sí? ¿Y desde cuándo te interesa? Desde siempre. Bueno, te tengo que pedir permiso a vos para preocuparme por lo que le pasa a mi viejo. Yo no sé si te interesa tanto. ¿Para qué viniste a traerle más problemas a papá? Mirá, Marena, no me vengas. Beto. Beto. Anda, anda, la seguimos en otro momento. ¿Marena? Es muy feo negar un hermano, ¿sabés? Lo que vos me estás haciendo a mí es horrible. ¿Qué haces? Te miro. ¿Está prohibido? No. Me quedé frita. ¿Y los chicos? Los chicos salieron, así que quédate tranquila que está todo bajo control. Sí. Con razón hay tanto silencio en la casa. ¿Querés tomar algo? No, no, no. Vení, vení, vení. Quédate conmigo. Sí, sí, sí. Me gusta tenerte cerquita. Sí. ¿Eh? Sí, a mí también. Estar cerquita tuyo. Estar así, juntitos. Ajá. La verdad que las vamos llevando bastante bien, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Cómo creo que sí? Lo que pasa es que en este tiempo pasaron tantas cosas que no tuve tiempo, bueno, de pensar en nosotros, pero sí, me parece que sí. Yo me siento bien. Bueno, en realidad es una situación nueva para los dos, ¿no? Sí. Eso es verdad. ¿Sabes una cosa, Chini? Pensando y pensando en todo lo que nos pasó, llegué a la conclusión de que la familia es lo de verdad lo más importante, ¿no? Y que si te hubiese perdido, para mí hubiese sido, qué sé yo, el final. Te quiero, te quiero, te... ¿Nunca más me vas a hacer las cosas que me hiciste? Nunca más. ¿Y nunca más me vas a dejar sola? Nunca más. ¿Y querés que te diga algo? Nada, ni nadie, nos va a separar más. Para que no solucionamos rápido esto. Venga, para acá. Si su esposo fuera un animal, sería... Uno, como el perro pendiente de aprobación y deseoso de alimento, no vas a mí. Dos, como el asno, dedicado a duras faenas y de corto entendimiento, no vas a tan poco. Tres, como el caballo rebelde, desbocado y... Un cerdo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No, nada. Date vuelta para el otro lado, dale. ¿Qué le... qué te... Nada, una cosa del colegio. Ya termino. ¡Oh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Uff...! ¡No! 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 ¿Vos qué haces? ¡Ah! Yo estaba acá por casualidad y la escuché a Marcela Para ella esto no es nada más que un gran negocio Bueno, basta Luis, no te quiero escuchar No, sí, me tenés que escuchar porque te estás metiendo en una mafia re grosa Y cuando estés bien metido no vas a poder salir Señor, por favor, te pido que este enviado de Satán no logre su propósito Que es hacerme dudar ¿Qué enviado de Satán soy yo, Luis, querido? Te voy a decir una cosa por otra Vos sos un traidor, vos lo único que querés en tu vida es cagarme Vos estás lleno de envidia Envidia a los que soy, envidia a los que tengo Vos estás totalmente en pedo Vos te creíste lo de curita sanador Esta mina tiene cantidad de boludos diseminados por la ciudad Diciendo que son curas No te escucho La, 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 la Me tenés que escuchar haces fortuna con pelotudos como vos esta mina No, no te quiero escuchar Te vas ya mismo de este templo Manuel, estás en peligro de muerte Escuchame una cosa Te vas ya mismo de este templo No te quiero ver, ni escuchar, ni acá, ni en ningún lado ¿Entendiste? ¿Sabés lo que nos perdona un manuelista? La traición ¿Qué día de mierda tenés hoy? Hola, Mónica, menos mal que no te fuiste todavía Bueno, ¿qué precisás? Mira, necesito que me ayudes Yo estoy preocupada por lo de papá, ¿viste? No, no lo veo bien Y yo estuve pensando No, Malena, discúlpame, querida Pero no llego a la escuela ¿No podés hablar con el tipo este? ¿Con qué tipo? El psicólogo, Mónica El psicólogo ¿Eh? No, no, Malena Por favor, te lo pido No, no, discúlpame Pero no, cada vez que hablo con él es para problemas No, querida, lo lamento ¿Qué hago, entonces? No sé Ayudame Bueno, venimos conmigo al colegio Hablar con él vos directamente ¿Al colegio? Sí Vamos, ya mismo Qué bueno, Mónica, gracias Me salvaste Si no, no llego Un imbécil me siento Un tarado Fui a llenarle la cara de dedo Y me como el amague Y termino pidiéndole disculpas yo a él Jógete por abrir la boca Te dije que no pasaba nada con el tipo Hay algo que no me cierra, viejo amigo Terminala con ese rollo, por favor No, no hay ningún rollo Pero pará, mirá así Dejala en paz a tu germo, ¿viste? La llegas a colocar un poquitito afuera ¿Sabés cómo se te claman los nervios? Yo no soy así, ¿sabés? Pero mirá si te vas a poner loco Porque un gil le regala un libro a tu señora Claro, mejor olvidate del tipo Porque no te ocupás de tu señora, mejor ¿Qué te parece? Bueno, sí, yo la verdad me estoy yendo Porque vine a ver cómo estabas Ni por lo que veo ¿Qué haces, Manuel? Che, ah ¿Cómo sigue la cosa? Gracias a Dios, bárbaro Bueno, ¿y de público sigue viniendo bien? Bueno, una cantidad de gente ¡Inferno! No, está viniendo mucha gente, sí Vamos todavía, vamos todavía Gracias a Dios Gracias a Dios Nos vemos Chao Bueno, yo también me voy Gracias a Dios ¿Te puedo hacer una pregunta? Te escucho, ¿eh? ¿Qué? Yo no me podría ir un par de horitas ahora Un par de horitas y vengo enseguida Recién llegás Sí, ya sé que recién llego Ya sé que recién llego Decime si podés o no podés Y yo veo qué hago Claro, tenés qué hacer, Manuel Andá Chao, gracias Si hago catorce mil Puedo hacer Dos millones Johnny Apurate que vas a llegar tarde Y no quiero que empieces a amontonar media falta Ya va, mamá Me falta un poquitito, ya va Mirá, mirá que yo haz algo Te acompaño Estás loco Papá es un quemu Si llego con vos me cargan Mirá vos No querés ir con tu papá Te tenés que ir ya Bueno, chao Chao, chao Ay, bueno Cuidado, mamita, ¿eh? Cuidado Un quemu, mirá vos Qué rico es Sí, salió a la mamá Es igual a vos Sí, en eso de llegar tarde, sí Si no salgo ya Empiezo mal el día Chao, mamá Cuidado Hasta luego Chao Ay, voy a tomar algo Uy, se olvidó el celular Va a sonar todo el día Por favor Hola 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 Cortaron A ver cómo es esto Desde este número Llamaron a Ricardo Pero se ve que conmigo No quieren hablar No, no entiendo Por qué te preocupás tanto Si Ramiro tiene algo Yo tengo que saberlo, Luli Ay, pero los padres Te lo hubieran dicho Sos prácticamente la esposa ¿Por qué te lo van a ocultar? ¿Sabés qué pasa, Luli? Ellos siempre Lo sobreprotegieron a Ramiro Más ahora Son capaces de cualquier cosa Con tal de que no sufra No, no Estás exagerando No, no estoy exagerando ¿Y? No, disculpame Lo vengo de consultar Y es lo mismo que te dije antes Si no es con un pedido formal Yo no te puedo facilitar La historia clínica del paciente Lo siento Vamos, pastorcito Aflojate, relajate Vamos, uní las manos Uní las manos Y llevarlas hacia arriba Como invocando la protección de Dios Eso Un poquito más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Destápate la cara, Manuel Ahí, saca, saca Eso, saca, saca Bueno Bueno, ahora Pensá Pensando, pensando Hace una situación de pensamiento Para los que más sufren Para los que más te necesitan Eso Ahí, saca Ahora saca Eso Eso, pastorcito Bueno, vamos Vamos, ahora que va la foto de tapa Por favor, te lo pido, Manuel Y relajate Bueno, dale Mirá hacia arriba Mirá hacia el cielo Como diciendo Yo soy un buen hombre Y los voy a ayudar Crean en mí Y crean en la palabra del Señor Eso Sacá, sacá Dale, dale Ah, la Biblia La Biblia, pastorcito La Biblia Lo pido por favor Con la Biblia Con todo Vamos, Huguito Ya terminamos No, pero que se vea Que se vea la Biblia Manolito Vamos A ver Vamos Arriba el ánimo Ahí, saca Ahí, saca Ahí Eso Bárbaro Ya está, ya está Ya terminamos ¿No? Bueno, gracias Hugo Está bien Ya terminamos Yo no pensé que había que sacar tantas fotos para transmitir la palabra del Señor Ay, bueno, lo que pasa, que me parece que mi pastorcito no está de ánimos hoy Te veo triste, afligido La verdad que sí Esto de la pelea con Luis, viste, yo lo traté siempre como un hermano y él me paga traicionándome ¿Con una traición? ¿Qué traición? Una, una no Fueron varias Encima noche estaba en el templo ¿En el templo? Sí, escondido ¿Y a qué fue el templo? No sé, qué sé yo, se habrá olvidado de algo No, no, no Pero decime una cosa ¿Te comentó algo de mí? ¿Te dijo algo? No, no, algo me quiso decir Pero yo no, no tengo oídos para él Yo tengo oídos para el Señor, nada más No, haces muy bien, pastorcito, muy bien Porque ese chico está poseído por el diablo Es Satanás, eh Discúlpeme que vine a buscarlo así, al colegio, sin avisarle No, está bien, está bien Podés tutearme igual, si querés Bueno, discúlpame Mirá, yo estoy muy preocupada por mi papá, viste Y necesitaría que vengas a verlo cuanto antes Mirá, no sé si soy yo la persona ideal para ir a verlo ¿Por qué? El esposo de Mónica me pidió que me mantuviera al margen ¿Julian te pidió eso? Sí ¿Y por qué? Me parece que está un poco confundido con la relación que tengo con Mónica Y bueno, vino a encararme ¿Y qué relación tenés vos con Mónica? Ninguna Somos compañeros de trabajo Yo traté de explicárselo a Julián, pero bueno, parece que no quiere que atienda a tu papá Mirá, Fernando, acá no importa lo que quiere cada uno de los hermanos, viste Lo importante es atenderlo a papá Está bien, pero pueden encontrar otro terapeuta como para no herir las susceptibilidades de la familia Es que no tenemos tiempo de buscar otro terapeuta, viste Además, yo no quisiera otro ¿No quisieras qué? Otro terapeuta, no quiero ¿Por qué? Bueno, porque Mónica me habló muy bien de vos, viste Me dijo que sos un tipo muy sensible, que tenés un buen trato con la gente Qué sé yo, que... Ella te tiene en el lugar más alto, Fernando Bueno, me parece que se le fue un poquito la mano a Mónica Por favor, Fernando Tenés que ayudarme ¿Ayudarte? Bueno, ayudarnos a la familia Puede ser Vamos a ver qué es lo que se puede hacer, vamos a pensarlo Ay, no sabés cómo te lo voy a agradecer Muchísimo Decime si no es una finura esto, viste Encomposé, las flores, el encaje ¿Esterita? Mirálo tranquila, y fijate en este también, ¿eh? Más onda matajari, pero es lindo, ¿qué pasó? No sabés el quilombo en el que está metido el gordo Esperá, hacemos una cosa Yolanda, ¿te lo llevas a tu casa? ¿Tenemos confianza? Te los probás y elegís el que quieras Después me los traés limpios, los otros ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? Explotan pastores ¿Viste? ¿Viste? Sí, yo... Mirá ¿Viste que hay gente que tiene cadena de supermercado? ¿Hay gente que tiene flota de camiones? Estos tienen cadena de explotación de pastores ¿Viste? Agarran una sarta de boludos Le hacen creer que son milagreros Y cobran la mosca No sé bien cómo es la mano Yo la vi a Marcela Que le da la guita a un tipo Que aparte se la atiende el tipo Y le decía Que mientras más convencido esté Manuel De que él es sanador Más difícil le va a resultar echarse atrás ¿Pero quién es este tipo? No sé quién es este tipo Porque se le ocurrió hacer Dunga Dunga justo arriba mío Arriba mío no Arriba de la mesa Donde yo estaba metido abajo Le veía la pata Bueno, bueno, te entendí Te entendí Lo que pasa es que yo La voz del tipo la conozco de algún lado ¿Pero de dónde habrá salido esta mafia? ¿Me podés decir? No sé, pero son bien pesados los tipos Ay, mirá lo que se metió este tipo Mirá ¿Sabés por qué es todo esto? Porque es buen tipo Porque cree demasiado en la gente Les pasa de tarado Que yo le traté de explicar Y me sacó cagando Mirá, si no me creyó a mí Menos te va a creer a vos Sí, la verdad que sí Bueno, no te pongas así Que yo al gordo No lo voy a dejar en banda No te preocupes Hasta que no averigüe bien De qué se trata todo esto No voy a parar Sos buen amigo vos, ¿eh? Sí, vos sos buena amiga también Linda yunta haríamos nosotros Si no estuviera hasta la mano Con ese gordo ¿Sabés qué? Ya te hubiera echado Salí Arriba Salí No vivés el fuego Es que es peor Pero a mí me intriga mucho A mí me intriga mucho ¿Por qué? ¿Por qué Luis está haciendo Tantas averiguaciones sobre mí? A ver Desoíd a los falsos conversos No, no No, no Tengo mucha bronca Tengo mucha bronca No puede ser que Luis El hermano Luis Con lo que yo lo quiero ¿Por qué se tiene que meter conmigo? ¿Qué le hice yo? ¿Por qué? Porque él está siguiendo la misión Que le encomendó el maligno Por eso ataca nuestra estima Nuestra fe Pero eso nos tiene que hacer Más fuertes, ¿eh? No, no, no No, no puedo creer Que me haga esto a mí Él ¿Y qué otra cosa le dijo, Luis? No, nada más Yo no tengo oídos para él Yo solo tengo oídos Para el Señor Oh, Señor Tú eres mi guía Tú eres mi luz Oh, gracias, Señor Que me indicás el camino Sí, pero a mí me parece Que nos están atacando Y si nos están atacando Hay que ver Cual es la manera de protegernos Pastorcito Nuestros actos, hermana Nuestros actos Nos protegen Y hablando de otra cosa Sí Anoche Mientras me estaba bañando Me miré muy profundamente Y yo sé que estaba en frío Y que estaba chiquita Pero Si eso comienza a calentarse, ¿no? Y se comienza a desarrollar Y a tomar un poco de forma Puede llegar a ser muy grande Eh, pastorcito No te entiendo Lo que me estás queriendo decir Que tuve una ideita Que puede ser una gran idea Modestamente Ah, bueno Contame la idea, sí Bueno Yo vi que acá en el templo Vienen desesperados Los hermanos desocupados Sí Y creo que Ellos necesitan la dignidad De tener un trabajo Para hacer con sus manos Sí, sí Eso es cierto Habría que orar por ellos, ¿no? Y no solamente orar Yo pensé que acá en el templo Podemos formar una bolsa de trabajo Para Manuel ¿Vos decís Darle trabajo a la gente? Sí Sí Pero no solo la gente del templo ¡A todo el mundo! Esa sería nuestra respuesta Belsegú Ay, cuánta generosidad Que hay acá adentro Es una idea genial, Manuel Vos siempre tenés ideas maravillosas ¿Pudiste hablar con él? Sí Hablar hablé Pero me costó muchísimo convencerlo La verdad ¿Lo va a tratar a tu papá, sí o no? Bueno, me dijo que iba a hacer todo lo posible Lo que pasa es que, claro, viste No se animaba mucho Porque como Julián le pidió Que se mantuviera al margen Qué sé yo Sí, Julián se portó tan mal Lo echó del cafetín ese Que fuimos a buscar a tu padre Lo echó Sí, pero eso no es lo peor Lo peor es lo que pasó ayer, Mónica ¿Cómo ayer? ¿Qué pasó ayer? Ayer Lo fue a buscar al colegio Y le hizo todo un escándalo Por la relación esa que, no sé Dice que tienen entre ustedes Qué sé yo Pobre muchacho Mirá, estaba tan mortificado Julián hizo eso Yo lo mato Sí Yo... Ah, no, Julián me va a escuchar Esta vez me va a escuchar Ricardo, ecco lo cual el contrato Ecco lo cual A ver Bueno, muy bien Como puso el gancho este chico Muy bien Así me gusta Ché, ¿Tani, costó comenzarlo? No, para niñente Sí, este bambino es, como se dice, un tierno Ah, sí, te amo Ah, justo es venuto el padre El brontoloni del padre ¿Cómo se llama? Veto Ah, no, sí Ha fatto uno escándalo incredibile Sí, sí, no Yo de ese te puedo hablar tanta Te puedo decir tanta cosa Pero mejor dejarla ahí Sí, sí, y qué pasa con la boca Te la ayo, eh Me nevado bien, Ricardo Bueno, bueno Tanito, gracias, eh Suerte, chao Gracias por todo, eh Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien Te llamo porque te olvidaste el celular Oh, tenés razón Qué tarado Sí, sí Te quería avisar que llamaron varias veces y cortaron ¿Querés que te pase el número? Bueno, dale A ver Sí Bueno, listo Bueno, te quiero mucho Cuídate, mi amor Chau, hermosa Chau, chau ¿Llamaron varias veces al celular? ¿Cortaron? ¿Qué puede ser? Hotel Internacional, buenos días ¿Hotel Internacional? ¿Quién tengo en el Hotel Internacional? No, yo lo cargo Hotel Internacional Hotel Internacional ¿Eh? Doble Hola ¿Dónde? Ya me decidí, eh ¿Ah, sí? Sí ¿A qué? No entiendo ¿De qué estuvimos hablando el otro día, Marcos? ¿Qué me pediste vos? A irme con vos a otro canal Ah, muy bien Muy bien Te felicito, Poli Vas a ver que no te vas a arrepentir, eh Bueno, eso espero Confía Confía en mí, chiquita Mira, ya mismo voy a llamar a mi socio Y vamos a organizar una reunión Bueno, había una cosita que yo te quería pedir antes Sí, la moneda, ya sé Sí, no habíamos hablado de eso Mira, al principio mucho no hay Lo que pasa es que después con el tiempo ¿Viste? Cuando vayamos avanzando Sí, está bien, no Pero no se trataba de eso, en realidad Yo te quería preguntar a ver si Si nos podíamos llevar a Diego con nosotros ¿A Diego? ¿Cómo vas a llevar a Diego así? Porque si, ¿dónde crees que lo meta, Poli? Marcos, Diego es un chico capaz Es talentoso, viste No le cuesta aprender las cosas Se va a adaptar Sí, sí, sí Todo eso es verdad Pero es muy complicado lo que me estás pidiendo Bueno, yo Si te tengo que decir la verdad No sé si estoy dispuesta a dar este paso sin él Porque es alguien de confianza Y la verdad, si no lo vamos a llevar Creo que prefiero quedarme donde estoy Pero vos sos loca, Poli ¿Te vas a perder semejante oportunidad? La verdad, no me parece que sea mucho lo que te estoy pidiendo Pero qué fácil que lo haces, ¿eh? Está bien Está bien Voy a ver qué hago por tu Dieguito ¿Ves que cuando querés, podés? Julián ¿Qué hice ahora? ¿Qué pasa? Te portaste como un imbécil ¿De qué estás hablando? ¿Qué tenés? De Fernando De lo que hiciste con Fernando De eso estoy hablando Claro, ya fue el torpe Fue corriendo a contarte No, no No vino corriendo No fue él Mucho peor ¿Sabés lo que debe estar pensando de mí? ¿Y qué te importa vos lo que piensas de ese tipo de... Me importa, me importa y mucho Acá, lo decís así, tan fresca, todo bien Por supuesto Es un compañero de trabajo ¿Sabés la imagen que debe tener de nosotros dos? Que somos dos idiotas, debe pensar Mirá, si vos no hubieras tenido esa conducta retorcida y sospechosa Yo no hubiera hecho absolutamente nada ¿Vos habías de conducta sospechosa? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Vos, vos, que tuviste millones de incidentes con tu vecina De confusiones De cosas que no se podían explicar bien Bueno, muy bien, yo te tuve que entender Ahora entendeme vos a mí Ah, es una revancha Ah, es una revancha No es una revancha No es una revancha Es con la única persona con la que yo puedo hablar Mirá, por primera vez Estoy dejando de pensar solo en vos Ah, fenómeno Felicitaciones, señora, muy bien Por supuesto Muy bien Por supuesto, es la única persona con la que yo puedo hablar ¿Qué estoy pintado ahora? ¿Qué te pasa? Ojalá estuvieras pintado, ojalá No abrirías la boca Para lo único que la abrís es para discutir Pero qué injusta sos, Mónica, conmigo Ah, vos no sos injusto conmigo Al desconfiar de esta manera A ver, te decime una cosa Estoy equivocado Vas a ir corriendo a contarle al psicólogo de Morondanga Esto es la conversación Vas a ir a contarle ¿Sabés que sí? ¿Sabés que voy a ir corriendo a contárselo? Por supuesto Y ya mismo Es un pelotudo Le di la idea O sea Que esta Marcelita Que esta Marcelita no solamente es una reventada Arrastrada Sino que además es delincuente Mirá, ¿vos dónde fue a parar Manuel? ¿Y sabés por qué, no? Por inocer Por salame Siempre te lo dije, Pancracia A este le falta un rulo de mano A Manuelito el Tortuito Yo siempre lo vi que era bombado Vos nunca me diste bolas Está bien, está bien ¿Vos me tenés que dar bolas a mí Cuando yo te hablo, Pancracia? Esperá un cachito ¡Cachito! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo le va? Bien, bien ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien ¿No quiere pasar? No, no Mire, vine a traerle la correspondencia Que llegó al departamento Como no pasó a buscarle al señor Suárez Se la traigo por señal urgente Ay, qué amable ¿Seguro que no quiere pasar? No, por favor Hoy estoy a los piques Bueno Pero usted ya sabe Cualquier cosa que necesita Me chifla y siempre al servicio Muy amable, cachito Muy amable Ay, correspondencia Al otro domicilio Todavía no pude hacer el cambio Podés creerlo todo el tiempo Ay, qué casaditos que están No me cargues, Pancracia, eh Un telegrama para Ricardo Suárez ¿Qué hago? ¿Lo abro? Mejor no Bueno Ya está, vení Con los ojos cerrados, eh Bueno, ahí voy Está Vos decíme cuándo, eh Vení, seguí Ya está No, mi amor No, no puedo creer Era la que te gustaba, ¿no? No puedo creer ¿Cuánto te costó esto, mi amor? No puedo creer No, no puedo creer ¿Y cuándo la vamos a estrenar? Ahora ¿No? Eh, pa ya no estás tan preocupado, ¿no? No, no, ya no Bueno Eh, ¿a estrenamos? No, pará un poco Pará No te pongas ansioso Primero necesito que me ayudes a colgar esos cuadritos Dale, dale Después estrenamos, ¿no? Bueno, sí, sí A ver, ¿cuál? Esto, mira Ahí ya pusiste uno Sí, pero yo quiero que vos me ayudes porque no... Bueno, vos decime... Así apoyado, no colgado Como estáis, al lado de ese, por favor Bueno, así No, pero no van a entrar, entonces lo pongo... Así, vos decime cuando... ¡Aiga! ¿Qué te pasó? No, es... Es un poco de vértigo, ¿verdad, mamá? Bueno, bajá mejor entonces, Rami Sí, no, 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 tengo nada ¡Ramiro! ¡Ramiro, estás bien, mi amor! ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Ramiro, por favor, estás bien, mi amor! Pensé que me ibas a venir ¿Por qué? Me enteré de lo que te hizo Julián Te pido mis disculpas ¿No hace falta? No, sí Vos lo decís porque sos un caballero Se puso muy agresivo con vos No, para nada Tuvo un ataque de celos Pero bueno, es algo que le pasó a él ¿Celos? ¿Celos de mí? Pero qué ridiculeces Es tonto Celos de mí Perdón, no entiendo ¿Qué? ¿Vos no podés recibir que tu marido esté celoso de vos? No, como poder puede, sí Pero, pero, escúchame Yo no, no, no Si yo no salgo de mi casa No, no soy provocativa No Provocativa no sé Pero sos una mujer atractiva Si yo fuera tu marido Encontraría más que eso Como motivo para celarte Hola Mi amor No, no, no Ya estoy saliendo En media hora estoy ahí ¿Y qué te pusiste? Me puse una bermuda amarillo patito Una musculosa de morre y blanca Una sojotita de charol Que son un juguete Y el termo bajo el brazo ¿No era así? Diego, no jodas No te hagas el tonto Mirá que esta gente es gente importante Y tiene otro nivel No sabés lo nerviosa que estoy yo Quedate tranquila, mi amor Quedate tranquila Vas a ver, lo vamos a matar Vas a ver Bueno, en media de ahorita estoy ahí Te mando un besito grande Chau, 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 chau Tranqui, chau Va, 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 va Sí Ramiro Se desmayó otra vez ¿Eh? Digo, ayúdame No sé qué hacer Pasado Sobra, linda Tranquilo, muchachos Tranquilo Lléveme a mí La moto no La moto te la podés meter en el culo, pelotudo Lo que nosotros queremos es que dejes de meter esta naricita donde no te importa ¿Está claro? Sí, está claro, negrito Tranquilo Una pelotudez más Y te la cortamos ¿Escuchaste? Escuché bien Atento Una pelotudez más Y la cortamos ¿Te preparo un quesito pan? Gracias No, 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 ché Ni me tengo que ir Tengo que atender Si no me voy a comer los piojos ¿Por qué te vas? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Ay, no sé ¿Vos sabés qué? Huelo mal Olfateo algo No me gusta ¿Qué? Tengo ganas de abrir este telegrama Y abrilo, mujer Que te hace tanto problema Debe ser una deuda Algún fraude De tu maridito No jodas, ché A ver Estoy llegando a Buenos Aires Necesito verte Firma C ¿Quién es C? ¿Sabés qué? Hoy Ricardo se olvidó el celular Y recibí cinco llamadas Desde el mismo número Y cada vez que escuchaba mi voz Cortaba ¿Y? La llamada del celular Este telegrama firmado Sí Me cayó la ficha Ay, ¿de qué? Por Dios La amante de Ricardo Se llamaba Carolina Ay, chene, chene Pará, por favor No seas tan rebuscada Que tan bien que seas cerdo Tu marido Pero ahora que están bien ustedes No va a ser una cosa así Con la otra mía ¿Qué tiene que ver eso? ¿Pancrasia estas cosas? Las pasan La mina se fue a Venezuela Mirá dónde está fechado esto Caracas Bueno, escuchame una cosa Si el número figura en el celular Sacate la duda Y llama al mismo número ¿Te parece? Pero claro, mi amor Yo me muero, me muero Antes de quedarme así Me muero A ver Ya mismo llamo Hotel Internacional ¿En qué la puedo ayudar? Eh, sí Si hospeda ahí La señorita Carolina Montes Sí, un momento Que la comunico ¿Qué? Es ella Carolina Montes Caracas 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 Gracias.